Muy buenos días. En la mesa del 05, en su supera visita oficial, a la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador constitucional del Estado, tenemos la más popular bienvenida. Gracias por ver el video. No estamos bloqueando el diseñamiento de la bandera, no están dando los baños de la bandera. Háganlo para atrás, compañeros, por favor. Vamos a avanzarle un poquito más para atrás, por favor. Compañeros, por favor. Háganle un poquito más para atrás. Estamos pegados. Háganlo para atrás, cholo. Háganlo para atrás. Háganlo para atrás. Invitamos a las honorables autoridades a pasar al pie del Asta Bandera. momento especial para esta honorable corporación. La primera visita al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual extendemos la más cordial bienvenida al gobernador constitucional del Estado de Yucatán, licenciado Fabricio Pila Osal. Gracias, señor. Me acompaña la secretaria general de Gobierno, abogada María Prince Sierra. Agradecemos también la presencia del secretario de Seguridad Pública, comisario general Luis Felipe Zainero Gera. En representación de la Comandancia de la Décima Región Militar, nos acompaña el señor coronel de Zafadores, diplomado de Estado Mayor, Jaime Enrique Félix Jiménez. Extendemos la bienvenida al Viceamirante Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Víctor Manuel García Macero, comandante de la Novena Zona Laval. Bienvenido al Viceamirante General del Estado, maestro en Derecho, Ariel Aldeco Acuc. El delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, licenciado Juan Manuel León León. Gracias a la presencia, el coordinador estatal de la Policía Federal en el Estado, comisario Río César Martínez Arredondo. Agradecemos la presencia de la delegada estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, maestra Erna Montoya Sánchez. Así como el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, licenciado Carlos Martín Pacheco Medina. Escuchemos a continuación las palabras del secretario de Seguridad Pública, comisario de grado, Luis Felipe Zaydero Ojeda. Licenciado Mauricio Guilas Lozal, gobernador constitucional de Yucatán, abogada María Riz Sierra, secretaria general de Gobierno, coronel de Zalpadores, diplomado de Estado Mayor, Enrique Félix Jiménez, representante de la décima región militar, viceminante y cuerpo general diplomado de Estado Mayor, Víctor Manuel Ciarcía Macedo, comandante de la novena zona naval, maestro en derecho, Ariel Aldeco Acuc, fiscal general del Estado, licenciado Juan Manuel León, delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, comisario Julio César Martínez Arredondo, coordinador estatal de la Policía Federal en el Estado, maestra Edna Montoya Sánchez, delegada estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, licenciado Carlos Martín Pacheco Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal en Seguridad Pública, funcionarios de los tres niveles de gobierno, compañeras y compañeros policías, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Agradezco al licenciado Mauricio Vila Rosal, gobernador constitucional del Estado, la confianza depositada en la Secretaría de Seguridad Pública, y en particular de un servidor, para que sigamos dando lo mejor de nosotros en la misión de servir y proteger a la ciudadanía yucateca y a toda la gente que se encuentra en nuestra entidad. Reciba, señor gobernador, el compromiso y de acta institucional de todas y todos los que integramos esta institución, mujeres y hombres, que cada día se capacitan con las mejores técnicas policiales y conocimientos jurídicos del sistema de justicia penal para brindar una mejor atención a la población. Aquí puede ver usted a una parte de la corporación, un grupo representativo de las diferentes compañías y departamentos que integra la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus cuatro subsecretarías de Seguridad Ciudadana, de Servicios Viales, de la Policía Estatal de Caminos Peninsular, de la Policía Estatal de Investigación. Tenemos una institución sana, comprometida y respetuosa que trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, Procuraduría General de la República y Fiscalía General del Estado, las Policías Municipales y la Sociedad Civil. Con el esfuerzo y la participación de todos, sociedad y gobierno, logramos mantener al Estado con los más bajos índices delictivos y como usted lo ha expresado, tenemos que seguir fortaleciendo nuestras capacidades humanas y tecnológicas para preservar el ambiente de paz y de legalidad en todo el territorio. Señor Gobernador Mauricio Pila-Gosal, sea bienvenido a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí va a encontrar a mujeres y hombres orgullosos de servir y proteger a Yucatán, orgullosos de ser policías. Tenemos el compromiso de avanzar en la profesionalización y de fortalecer nuestra vocación para corresponder a su confianza y la de la ciudadanía yucateca por un Yucatán en paz. Compañeros policías, les exhorto a que continúen desempeñando su trabajo con lealtad, compromiso, institucionalidad, ética, profesionalismo y respeto para mantener nuestro Estado con paz y tranquilidad. ¿Enterados? ¡Enterados! Muchas gracias. Gracias, señor Secretario. Ante los mandos oficiales y tropas reunidos en esta plaza, a continuación, y dice su mensaje, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, licenciado Mauricio Pila-Gosal. Muy buenos días, tengan todos ustedes, saludo a los miembros del Presidio que han sido debidamente presentados. Agradezco la presencia del Comandante Saiden, así como de nuestras autoridades civiles y militares. Primero que nada, quiero expresar mi profundo reconocimiento a las mujeres y hombres que integran el Honorable Cuerpo de la Secretaría de Seguridad Pública, su valor, eficiencia y sacrificio han permitido que Yucatán sea un referente de seguridad pública en México. Sin lugar a dudas, ustedes han jugado un papel fundamental para construir el clima de tranquilidad que se vive hoy en Yucatán. Como Gobernador del Estado, mi compromiso es muy claro. Un Yucatán con seguridad para todos y todas en los 106 municipios de nuestro Estado. muestra de ello es que uno de mis primeros actos de gobierno es realizar una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación Local en materia de seguridad, con la finalidad de fortalecer los trabajos en este tema. Yucatán es un Estado que valora la paz y la tranquilidad. Esta paz y esta tranquilidad es gracias al trabajo y al esfuerzo que realizan nuestros policías todos los días, del sacrificio que hacen sus familias, de ver al familiar que se va algunos días y regresa cansado por el trabajo. Quiero decirles y expresarles mi amplio reconocimiento a ustedes y a sus familias por este trabajo que realizan. Quiero decirles también que sepan que como Gobernador una de mis principales labores va a ser dotarles no solamente del equipo y del entrenamiento que necesitan para realizar bien su trabajo, sino también de buscar los mecanismos para poder mejorar las prestaciones laborales para mejorar los horarios de trabajo. No es un tema fácil sobre todo cuando se habla de seguridad. Durante estos seis años estaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que ustedes cuenten con mejores condiciones. Valoramos la importancia de que nuestras casas, nuestras colonias y nuestras calles se encuentren bien seguras y bien protegidas y esos son factores que le corresponde garantizar a las instituciones de gobierno porque la seguridad no es algo que se pueda tener de una vez y para siempre. Por el contrario, la seguridad es un bien que tenemos que ir consolidando y preservando todos los días a través de programas y estrategias que contribuyan a ello. Esa es una responsabilidad que mi gobierno asumirá de manera directa y a la que le daremos la máxima prioridad. Para ello, vamos a trabajar estrechamente con los distintos órdenes de gobierno buscando siempre que nuestra ciudadanía se sienta segura. estoy convencido que la relación interinstitucional constituye una garantía para poder obtener buenos resultados. Así lo hicimos durante mi gestión como presidente municipal y así lo seguiremos haciendo desde el gobierno del Estado. Un Estado con seguridad se traduce en múltiples beneficios para todos los ciudadanos. Primero, un Estado seguro permite a sus habitantes cuenten con una mejor calidad de vida. Segundo, un Yucatán seguro atrae inversión y fomenta el empleo que tanta falta le hace a los yucatecos. Tercero, un Estado con seguridad detona la atracción del turismo que también genera derrama económica y empleos. Un Yucatán seguro es fundamental para lograr el máximo potencial de nuestro Estado. Una de las prioridades de mi gobierno es reforzar los niveles de seguridad pública con que actualmente contamos a través de tres ejes. Primero, adotar las mejores prácticas en materia de inteligencia, capacitación y personal en materia de seguridad. Segundo, fortalecer la profesionalización de cuerpos de seguridad. Y tercero, impulsar la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, así como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Federal. La participación activa de la sociedad civil ha sido una pieza fundamental para contar con un Estado seguro. Es por eso que el día de hoy les instruyo a que trabajemos de la mano sociedad y gobierno en beneficio de todas y todos los ciudadanos. Agradezco la presencia de los representantes de la décima región militar, de la novena zona naval, de la trigésima segunda zona militar, de la Fiscalía General del Estado, de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, de la Delegación Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, porque a través de su apoyo y colaboración podremos lograr el objetivo de mantener seguro a Yucatán. Cada una de estas instituciones desempeña un papel fundamental para lograr el objetivo común de brindar a Yucatán. Por supuesto, en el Gobierno del Estado trabajaremos desde la Secretaría de Seguridad Pública para que nuestra entidad reprende el lugar protagónico que tiene actualmente en esta materia. Vamos a seguir contando con los hombres y mujeres que integran el Honorable Cuerpo de la Secretaría de Seguridad Pública y que son los que de manera directa procuran la seguridad en todos los rincones del Estado. A todos y a cada uno de ustedes les externo mi respeto y mi admiración por la gran labor que realizan y que se traduce en beneficios directos para Yucatán. Hoy Yucatán no sería el Estado que es sin el trabajo y el sacrificio que realizan ustedes todos los días y a nombre del pueblo de Yucatán les quiero dar las gracias por este trabajo que realizan. Porque como ustedes saben muy bien un Estado seguro es un Estado que fortalece el tejido social y su modelo democrático. En pocas palabras la seguridad tiene un efecto que multiplica los beneficios para nuestra sociedad. Vamos a lograr tener un Yucatán que preserve su carácter pacífico y tranquilo. Un Yucatán para que podamos vivir a gusto nosotros, nuestras familias y las futuras generaciones. A toda la sociedad yucateca le reitero mi compromiso como gobernador del Estado para tener un Yucatán en el que todos y todas puedan sentirse seguros. Tenga la confianza de que no vamos a escatimar recursos para que ustedes y sus familias continúen disfrutando de la paz y la tranquilidad que nos caracteriza. Quiero decirles que todos los yucatecos contamos con nuestros policías y quiero decirles a nuestros policías que cuentan con el gobernador para apoyarles en esta importante tarea que realizan. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, de nuevo. Ciudadanos y visitantes, expresamos gratitud por la paz y tranquilidad que se nos ha dado. Gracias, Gracias, de nuevo. En este momento, el señor gobernador acompañado del señor secretario y distinguidas autoridades que emprenden un recorrido por las instalaciones de la corporación donde sostendrán inconstantes remiones de trabajo. Por su atención y presencia, gracias. Buenos días. Gracias, Recorrido privado. Vale, por favor.